Él es de Baigorria, muy seguida de Rosario, y laburaba de vendedor ambulante. Hasta que dijo, no, lo mío es el humor, mi ídolo es Carlito Balá, el negro Almedo. Y había una idea de hacer un programa de televisión acá y se vino, se tiró el lance. El hijo le dice, futbolista el hijo, se perdió hoy. Voy y me pruebo en algún equipo de Buenos Aires. Lo toman en el Deportivo Español al hijo, y él sostiene la carrera de su hijo, subiéndose a los bondis, en vez de vender garrapiñadas, vende humor. Con los porteños que estamos como estamos, cuando vamos a laburar arriba del bondi, los choferes del bondi no siempre lo aceptan. Se sube al ring sabiendo que el que está enfrente es alguien que no lo espera, y son varios. A ver, esto de gustar al otro, y que encima después tengan un valor, un dinero, ¿cuánto le das? Yo sufrí, haciendo una nota, pero admiro la... Él no, él va para adelante todo el tiempo, es verdad, así. No es que se quede pensando, soy de madera, véanlo, van a sufrir un poco, es reality lo que hay también, no es que yo estuve ahí al lado con la cámara. Vamos, vamos, muchas ganas de verlo, dale, vémoslo. Estamos en el barrio de La Chacarita, para contar la historia del payaso Cinta. Hacer reír para sobrevivir. Se vino de Rosario para bancar la carrera futbolística de su hijo que juega en Deportivo Español. Una historia de amor de un padre a su hijo. El payaso Cinta. Sí, sin talento alguno. ¿Te subís a los bondis? Sí, yo me subí a los bondis. ¿Hace cuánto? Y desde el 2009 que empecé. ¿Cuántos años tenés? Nací desde el año 70. 70, bien, 52 años. Recién cumplido. ¿Te viniste de Rosario? Sí, se viene de Rosario a Buenos Aires a hacer reír a toda la gente de Capital, al porteño, al bonaerense. Se trata de hacer reír a gente que no espera, no tiene ni idea que se va a reír. Es una gran sorpresa para la gente. Si usted me tiene fe, voy a saludar a la gente a ver qué onda hay, ¿eh? Con el saludo me doy cuenta enseguida. Si no me saludan, me bajo y me tomo el de atrás. Yo soy el payaso Cinta. Y bueno, ¿qué esperaba? Que suba opinión fijo, hacernos reírse. Maestro, no se vaya, que es gratis, ¿eh? Ah, bueno, ¿lo dice reír? Ah, visión cumplida, ¿eh? Che, se baja y me deja plata. Bueno, gracias. Che, ¿por qué no se bajan todos? Un aplauso, no estaría nada mal. Ahora sí. Che, no sé si se dan cuenta, pero tienen que colaborar porque esto está saliendo en televisión. Sí, gracias, papá, ¿eh? Dios te va a dar el doble, ¿sabés? Dame mil mangos, son dos mil mañana. Yo, Fer, gracias por dejarme hacer reír. La verdad, muy caballero de su parte, ¿eh? ¿Te pasó de bajarte y decir, ¿qué hago haciendo esto? Digo, me deprimos, por ahí estoy de madera. Sí, a veces me pasa, pero no porque yo soy de madera. O sea, digo, uy, ¿cómo le reí con este bondi? Esta gente venía amargada. A alguno le ponen onda, otro le ponen, uy, no, este plomo va a empezar. Claro, sí, los prejuiciosos que dicen, no, este payaso no me va a hacer reír. Uy, mirá quién sube. Y no me va a sacar un mango ni a palo. Y se ponen. A mí que me mata mucho es el auricular, el celular. ¿Eso no pasaba cuando empezaste? Más o menos, pero ahora está pasando mucho más. Pero bueno, también le gano, ¿eh? Terminan. ¿De cada...? Yo valoro más que al que, por ejemplo, dice, Tomá, que me da el día de 20 pesos, al que, por él no tiene un mango, pero me dice, gracias, loco, no tengo un mango, pero me hiciste reír. A ese, lo abrazo. ¿Cuál es tu sueño? Sí, el camino de Nero Almedo, que se vino de Rosario a hacer reír a la gente y terminó haciendo reír a toda la Argentina. Ese es mi sueño. ¿Terministe con tu hijo? Sí. ¿Y vivimos juntos? Sí, vivimos juntos. En una pensión de jugadores que, bueno... Ah, ¿cadistás en pensión de jugadores? Ah, sí, soy un jugador mayo. Mirá. Claro, porque nos llevé a esa pensión y, bueno, hablando con el dueño, le piqué mi situación de que vivía, como era, y me dice, bueno, hay un lugar para vos también acá, ¿cómo no? Dale. Yo siento muchas cosas por mi hijo. La verdad, es increíble el esfuerzo que está haciendo todos los días para que yo esté acá, para que estemos acá. Y los mejores consejos que tiene mi hijo es que le dé para adelante, que me levante, que tenga disciplina, que coma bien, que descanse bien. Los valores, no, es ser buena persona, es saludar a todos. La verdad, nada, no cualquiera. Se sube al colectivo a hacer reír a la gente cuando viene a trabajar, cuando se va a trabajar. Hay algo en un área cualquiera y eso lo hace enorme. Se lo vive constantemente que es impresionante lo que hace. La verdad, somos un equipo y la verdad somos inseparables. El bondi es como más como un teatro. Después me he subido al subte también, pero al subte me pasa que sube mucho, se baja, se me va al público. En cambio, en el bondi, como que lo retengo. Hacer reír en un bondi, laburante que va y que todos los días la impresión le come el sueldo, la guita, es una función social. Sí, 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 totalmente, es social porque en el bondi viajan todos, laburantes, como digo siempre yo. Pero mucha gente no me quiere prestar atención porque no tiene plata, Martín, porque se siente que si me presta atención me va a tener que dar plata y se siente obligada. Yo les digo, les aclaro, disfrutame que te lo estoy regalando, es gratis la función. ¿Cómo es un día tipo del payaso Cinta de Alejandro? Yo me levanto junto a mi hijo que se va a entrenar todas las mañanas, porque te dije que quedó en el Club Español, ¿no? Sí, en el Club Español. Voy a verlo practicar y ya después, bueno, tomamos unos mates, se va para la escuela. Ahora se va a la pensión, se baña, se prepara para ir a la escuela, lo acompaño, está terminando la secundaria. Porque quiere ser profesor de educación física, así que el año que viene arranca el profesorado, a la vez que, bueno, que la busca con el fútbol, ¿no? Bien, muchachos, bien, es buena práctica, un abrazo grupal, venga, vamos, muchachos, un abrazo grupal. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo sigo derecho, voy a ser abogado. ¿Cuál es su legado para tu hijo? Yo quiero que sean felices y se realicen en la vida, ir por los sueños. Yo no quiero que me ayuden, quiero que me valoricen, que me digan, Tomás, te lo ganaste porque me hiciste reír. No, te estoy ayudando, ¿no? Yo tengo días muy buenos y hay días que son terribles. ¿Qué es un día muy bueno? Del 1 al 10, y los días malos, del 20 al 30. Es sacarle agua a las piedras, Martín. Un día en Buenos Aires, ¿cuándo te salen? Arriba de 5 lucas, Martín. Y hay días que me cuesta llegar. ¿Cómo no me voy a emocionar? Ahora estoy haciendo fuerza para no emocionar, Martín. Yo lo que vendo es mi humor. Humor. El que quiere lo paga, el que no, está todo bien. Qué fuerza, ¿eh? No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. Hay mucha fuerza, mucho aguante. A ver, es el amor con el hijo y también es el sueño personal de dedicarse a lo que él quiere. Su mujer está en Baigorria. Él va cada 15 días con el hijo, vuelve. ¿Sabés cómo va Rosario? Porque sale plata un pasaje. Haciendo dedos. Porque ahora con el tema de los WhatsApp y todo eso, los camiones y todo eso, se van conociendo, ¿viste? Y ahí generó como una onda. Ah, ya tiene como su... Claro. Su pull. Ya lo conoce. Su pull que lo van mandando. Claro, claro. Su carpool. Se creó una onda. Ahora, después, él dice, hay días de 5.000 pesos, hay días donde no me dejan... Los choferes mismos ya se me complica y no hay... no hay medida. No hay medida. Es que eso cuando sos artista callejero, cada persona... Bueno, ¿sabés cuánto te va a dar? De repente tenés un día malo, pero viene uno que le cambiaste el día y por ahí te tira mucho más plata y por ahí no. Entonces es muy difícil tener como el parámetro de ahí. Claro, él salió de ser vendedor ambulante. Entonces yo le dije, ¿no te conviene seguir vendiendo algo, algún truco de magia? Porque, viste, depender del chiste y caerte... O sea, carisma Cinta. Se la juega él, Cinta Lento. Ya arranca de antihéroe, pero Cinta está saliendo por la tele. O sea, era su sueño, está pasando. Bueno. Lo están viendo muchos. Lo está haciendo. Él hace shows en donde sea, cumpleaños, ahora recepciones, lo que vos quieras. Cinta.